En el mes de septiembre y en el marco del Festival Internacional de la Oralidad Mundo Palabra, se realiza el Congreso Nacional de Educación Abra Palabra, un evento en el que se dan cita a docentes, psicopedagogos, profesionales e investigadores en el campo de la educación, estudiantes de pregrado y posgrado en educación y personas interesadas en el desarrollo de su práctica pedagógica. En su primera versión, el Congreso tuvo como tema central las competencias lectoras en la era digital y fue organizado por la Fundación Cultural Abra Palabra, la Secretaría Municipal de Educación, la Cámara de Comercio de Ibagué y la Caja de Compensación Familiar Confenalco Tolima. Al Congreso se inscribieron 314 asistentes de diversos municipios del Tolima y de Colombia en un encuentro académico conformado por cinco conferencias magistrales, tres foros y conversatorios, diez talleres de orientación metodológica y cuatro mesas de trabajo donde se discutieron 45 ponencias de investigación. Trabajo en el Banco de la República de Girardot. Bueno, inmediatamente cuando yo vi la información me gustó tanto que se la reenvié a mi jefe directo para que me autorizara venir. Y por eso estoy aquí, porque a los dos minutos me respondió que era un excelente congreso, una muy buena temática y un alto interés para nosotros. Las conferencias principales estuvieron a cargo de Jaime Rodríguez, ingeniero nuclear de la Universidad de Buenos Aires. Germán Muñoz, filósofo doctorado en lingüística de la Universidad de París. Pablo Arrieta, experto en cultura digital. Adriana Urrea, doctora en filosofía de la Universidad Javeriana. Y el escritor Enrique Serrano, máster en estudios de Asia y África del Colegio de México. Para los talleres se contó además con la participación de Crispín Dolot, filósofo español de la Universidad Complutense de Madrid. Edgar Diego Erazo, doctor en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales, Cinde. Néstor Cardoso, doctor en ciencias de la educación de RUDE, Colombia. Arlovis Correa, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de Artes de la Universidad del Tolima. Jorge Palacios, publicista y diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Y el escritor y narrador uruguayo Armando Quintero. Pienso que la educación es un aspecto que, aunque es muy importante para el desarrollo regional, para la historia local, para la formación ciudadana, está siendo descuidado. Y eventos como este, de origen distintos a los del Estado como tal, me parecen unas grandes iniciativas y eso me motivó. Además de que la temática es muy vigente, es actual y es necesaria. A mí me está despejando muchas dudas. Uno de los componentes más importantes del Congreso Nacional de Educación Abra Palabra fueron las mesas de trabajo en donde un comité académico seleccionó 45 ponencias de investigación y experiencias significativas en educación, centradas en cuatro ejes temáticos. Niños jóvenes lectores de hoy y de mañana. Nuevos medios, nuevas formas, nuevos contenidos. Pedagogía, didáctica y formación de competencias lectoras. Retos de la educación en América Latina. Lectura, brecha digital y desigualdad social. Experiencias significativas multidisciplinares en educación. Mejorando la práctica pedagógica. El Congreso Nacional de Educación Abra Palabra se perfila como el evento académico más importante del Tolima. Excelente el Congreso, súper chévere. Estamos felices porque fue un Congreso excelente y llevamos muchas ideas nuevas para continuar haciendo el cambio. Yo pensaba que esto solo lo hacía en Bogotá. De verdad que me da alegría saben que en nuestros alimentos también podemos hacer cosas nuevas. Agradezco a la Fundación Abra Palabra a la organización de este Congreso sobre Educación como también el Encuentro de Mundo Palabra porque nos abre espacio a los maestros para capacitarnos y llevar a nuestros niños de la mano hacia el mundo digital. El próximo Congreso Nacional de Educación el tema va a ser el emprendimiento en la escuela porque creo que hay un compromiso en enseñarle a los niños y a los jóvenes a emprender. No solamente empresas, emprender, hacer grandes cosas y para eso vamos a ser grandes manumitadores. Los invitamos a eso, a ser grandes manumitadores. El Congreso Nacional de Educación Abra Palabra un espacio comprometido con el desarrollo y la calidad de la educación en nuestro departamento. El Congreso Nacional de Educación Abra Palabra